Revisen las reformas que hicieron a la Constitución y a las leyes desde el 83 hasta el 18. En ese contexto, en ese marco de entreguismo y de subordinación a una minoría rapaz, se hicieron dos reformas de pensiones, una con Cedillo. Esas reformas le permiten a estas Afores administrar las pensiones de los trabajadores. Era tan infame esa reforma de Cedillo que hasta los mismos empresarios, yo creo que en un acto de humanismo, decidieron aumentar sus cuotas. ¿Qué estamos nosotros planteando? Que se constituya un fondo compensatorio para que el trabajador al final reciba el 100% de su salario. ¿De dónde sacar el dinero para ese fondo? Resulta que nos encontramos que las Afores tienen dinero, manejan dinero, de quienes no han cobrado sus pensiones. Entonces, lo que se está ahora discutiendo, y queremos que se apruebe, es que las Afores entreguen esos fondos para compensar a los trabajadores que se van a jubilar y que deben de recibir el 100% de su salario. Pero como hablamos de cerca de 40 mil millones de pesos, pues se resisten. Y ahí están todos los medios de información convencionales, pero sobre todo los columnistas, diciendo que nosotros queremos quitarle los Afores a los trabajadores, cuando es exactamente lo opuesto.